Un mes con un día para que se llevara a cabo la construcción del pedestal donde iba a ser colocado precisamente y recondicionado el minero de Fresnillo. Hoy ya se llama el Monumento al Minero Mexicano, así se estableció por parte de las autoridades correspondientes el Monumento al Minero. El día de ayer por la noche, filo de las 8 de la noche, se llevó a cabo precisamente la inauguración de esta reubicación del Monumento al Minero que hay que recordar que hace 30 años, bueno más bien este 6 de enero va a cumplir 30 años de que se llevó a cabo precisamente el establecimiento del Monumento al Minero. Ahí estuvieron autoridades de Fresnillo PLC, del Sindicato Nacional de Mineros Metalurgicos, del Frente Minero y además de las autoridades civiles encabezadas por el alcalde de la ciudad. En el marco de este evento, amigos del auditorio, bueno pues el gerente de Fresnillo PLC, más bien de la compañía minera Gabriel Durón, este fue el mensaje que dio a conocer, insisto y sufrayo en el marco de este evento. Hace 30 años el NIO vio nacer lo que hoy en día es uno de los símbolos más importantes del municipio, el cual es un homenaje a los hombres y mujeres estadounidenses que con su pasión y entrega enaltecen a la vainería, brindándonos solo crecimiento al municipio y a nuestro estado, sino desarrollo al país. Ahora con orgullo vamos a inaugurar la nueva casa de este emblemático monumento, sinónimo de nuestra herencia cultural e histórica. Cuna del municipio que hace unos días cumplió su 468 aniversario. Agradecemos la disposición del municipio del maestro Saúl para su reubicación y el don Carlos por su iniciativa y que con mucho gusto y amor a esta tierra nos sumamos para materializar este proyecto al aportar el 100% de los recursos para su construcción. Cabe resaltar que la fachada de los vientos provocados está realizada con núcleos de barrenación y que conforma también un elemento minero más a este monumento. Una vez más manifiesto mi admiración y respeto a todos nuestros mineros que forjan día con día un mejor municipio. Muchas gracias a todos, muchas felicidades. Bueno, esperamos la inauguración de aquí del maestro Saúl Ramos. Son justamente las 8, 8 de la mañana con 13 minutos, así los detalles específicamente de las palabras que dio a conocer, dame las imágenes a favor, que dio a conocer precisamente el propio Gabriel Durón. Ahí posteriormente el alcalde de la ciudad, el propio Carlos Pavón Campos y Gabriel Durón encendieron, hicieron el encendido, la iluminación de este monumento al minero que dicho sea de paso, no sé si lo has visto Chato, pero quedó precioso. O sea, la iluminación quedó preciosa para quienes van a circular por esa glorieta, quedó verdaderamente precioso. Ahí en el marco de este evento, enmarcado precisamente, también se develó la placa en la que se cimenta precisamente la historia de este monumento, el objetivo de este monumento y sobre todo más aún algunas circunstancias que se generan en torno a esta situación, obviamente de lo que básicamente tenemos ahí con respecto a este asunto. Posteriormente a esto, se llevaron a cabo precisamente una serie de fuegos pirotécnicos que seguramente la población fresnillense sintió porque hoy cualquier estuendo pues a nosotros básicamente nos conmueve y nos asusta, obviamente nos asusta, pero bueno, pues esto es parte precisamente de la algarabía que existía con la presencia, no sé, de aproximadamente 500, 700 mineros que fueron a participar ahí en el marco de ese evento y que sin duda, amigos del auditorio, fue sin duda una situación importantísima para la historia, para las anales de la historia de Fresnillo. Yo me pregunto, si esto es para los anales de la historia de Fresnillo, yo no sé en qué condición física está, pero puedo pensar que tiene un secretario ¿dónde diablos está el cronista de la ciudad? Que debe ser parte medular de estos hechos históricos del propio municipio de Fresnillo. Bueno, en el marco de este evento, Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Frente Minero, habló. Hoy, para los mineros frednillenses, es un orgullo ver de cerca este minero, el minero mexicano. Yo le quiero agradecer al señor presidente la disponibilidad para hacer esto y al ingeniero, pues la obra, que tiene mucho significado para nosotros los mineros. Si ven ustedes la parte que tiene alrededor, son barronación de, bueno, el módulo de las barronaciones de máquinas de diamante, o sea, de la exploración, tiene un significado importante y esto, a quien se le ocurrió, pues es muy bueno porque combina todo, combina el minero, combina lo que en ella representa, son partes de la mina que no se conocen o las tienen almacenadas, pero son también historia de la mina, historia de la, para naciones, para la exploración y ver el mineral que se está detectando. Yo quiero, pues me siento satisfecho, yo quiero estar aquí con ustedes y nuevamente agradecerle al señor presidente municipal que esta parte tenemos más cerca, San Minero, ahí donde estaba, estaba muy bien, especialmente por necesidades del tránsito y todo lo que había, pues se tuvo que hacer ese puente y lo veíamos que quedó muy abajo. Aquí lo vemos más cerca, inclusive vi unos videos de unas gentes que vienen y se toman fotografías ya directamente. Entonces es una parte que, pues nos sentimos orgullosos, satisfechos y también esperamos también poner el otro en un lugar también vistoso, un municipio que nació de la minería, cumplió 468 años y, bueno, ha vivido todo este tiempo, es una mina que todavía no se termina, una mina que ha tenido muchas altas, también muchas bajas. En la historia se ha visto que, inclusive a punto de cerrar, con falta de mineral, se fue descubriendo más minerales, ahorita andamos más o menos a la baja, ya somos más sin plata. Anteriormente éramos el primer lugar a nivel mundial de plata, solo ofrendillo, ahora ya está, nació Saucito, que bien, más empleo para los fronillenses, nació Juan Isipio, también más empleo para los fronillenses, y eso nos da mucha satisfacción de que siempre como sindicato brindamos una estabilidad laboral para nosotros, para tener una fuente de trabajo. Sabemos que hay muchos problemas, dificultades, pero sí es esto y vemos que no, la mina no tiene el propósito de cerrar y esperamos que no, por eso siempre estamos al pendiente que todos entremos y laboremos. Yo quiero reconocer a la empresa que todos estos años, yo en lo particular, 44 años, nunca me he dicho a la empresa espérate, te voy a pagar la semana que entra, o no tenemos dinero siempre, el salario de los trabajadores siempre presentes, y la unidad que nos ha caracterizado todos los dineros en el pendillo, esa es una unidad que siempre la vamos a manifestar y hacer, nos cuidamos, y nos cuidamos unos a los otros, también en seguridad es un tema importante, compañeros y compañeras, es el más importante de todos para todos, porque es la vida de cada uno de ustedes, no queremos que haya ningún accidente fatal, no queremos que nadie se accidente, queremos que todos nos convertamos en vigilantes de la seguridad, en municipio, esa es la primera sección, donde se firmó una carta compromiso, no trae un compromiso de perder el trabajo, ni mucho menos, sino un compromiso de hacer seguridad, porque nosotros todos queremos que así como vienen a trabajar, regresen a su casa, cansados, pero sanos, y bien, queremos que las mineras de todo el país, no nada más se nos diga que somos, que son las minas que son peligrosas, lo que pasó en Sabinas, desgraciadamente es una mina de carbón, muy diferente a la que trabajamos nosotros, desgraciadamente allá son otros temas, otras circunstancias, que nosotros sí sabemos identificar, cuál es una y cuál es otra, por eso compañeros, yo me siento muy orgulloso de ser minero, me siento muy orgulloso que el señor presidente nos haya ayudado con este momento a minero, el ingeniero Gabriel también le echó todas las ganas, un mes, dos días aproximadamente, se llevó, nos faltó una semanita, pero bueno, este, yo creo que es una obra muy bonita, muy significativa para los rinilleses, y para los mineros en especial, no es que esté porque esté ubicada cerca de la empresa, sino creímos que era un lugar, donde aquí agarramos a Zacatecas, a otro lado, y es donde se aprecia mucho mejor, ya lo veremos también en la noche, muy olimonado, muy bonito, y verán que todo esto, de Arrealce, a Frenillo, y también ojalá y el ingeniero se anime a abrir la mina, la mina, este, turística, también lo tenemos, no es la del Edén, pero también es una mina muy bonita, pero, este, tener en Frenillo cosas que los visitantes lo vean, está acá el parque de los Jales, y cosas que eso significa, el Ágora, que es una obra del señor presidente, muy bonita también, ya la hemos visto, todo esto se conjunta, para que podamos apreciar, poco de lo que es Frenillo, y lo mucho que vale Frenillo. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 21 minutos, bueno, pues estas son las versiones, que dio a conocer precisamente, Carlos Pavón Campos, en el marco precisamente, de esta inauguración, que fue magistral, majestuosa, quienes estuvimos presentes, y quienes usted pudo ver, en las redes, ahorita les estoy presentando, algunas de las imágenes, que dicho sea de paso, las imágenes completas, de los juegos, de los juegos pirotécnicos, pues obviamente las pusimos, o las vamos a poner precisamente, en YouTube, todo lo que se generó, en el marco precisamente, de este evento. Para concluir, el alcalde de la ciudad, Saúl Monreal Ávila, esto fue lo que afirmó. Oiga presidente, ¿por qué no le damos vida, al minero mexicano? Porque no es nada más Frenillo, es mexicano. Y le dije, órale, y yo le decía la propuesta, en la entrada de Frenillo, y me dijo, no, es que espérenme, ya no tengo estudiado, ya tengo el estudio, el lugar, es nada más que usted autorice, nos ayude, con obras públicas, y para adelante. Y le dije, adelante, confío, y vamos a trabajar la mano. Y hoy, muchos dudaban, muchos, e incluso decían, que no iba a servir, este monumento. Y a mí me da gusto, porque, a partir de hoy, se convierte, en otro referente más, de Frenillo. Para todos los visitantes, para todas sus familias, amigos que vienen, de otros estados, de otras ciudades, de otras ciudades.